Muy buenas amigos, os invitamos a vivir esto. Esto es el desierto de verdad, esto es la aventura, esto es el Dakar. El Dakar ha cambiado el escenario, está volviendo a sus orígenes, hay que navegar y hay sitios increíbles donde no hay población. Nosotros tenemos un proyecto, hemos venido aquí como club para quedarnos y hemos venido para ser los máximos exponentes del mundo amateur en moto, que es lo que entendemos. Queremos ayudaros a preparar a venir aquí con vuestra moto en el Dakar 2022. Ya tenemos equipo confirmado. En cuanto lleguemos del Dakar, queremos que os pongáis en contacto con nosotros para haceros un plan de entrenamientos y conseguir llegar aquí. Al ser un grupo deportivo, no ser una empresa, también os vamos a ayudar económicamente y vamos a poner parte del dinero que vosotros necesitáis para estar aquí. El ir en grupo nos va a ayudar a todos a formar una gran familia. La familia Aventura Tuareg va a venir aquí. Estamos en todos los sitios pendientes de vosotros. Simplemente el Dakar lo vais a correr vosotros. Nosotros os vamos a ayudar para que tengáis la tranquilidad de que nunca vais a estar solos. Yo he corrido con equipos y con pilotos oficiales y me he sentido solo. Eso en nuestro equipo nunca va a ocurrir. Os invitamos a preparar este Dakar con el Club Aventura Tuareg. Ponte en contacto porque tenemos unas plazas limitadas y durante el mes de febrero haremos la selección de pilotos que nos van a acompañar al Dakar 2022. Decídete y no te arrepentirás. Nos vemos ahí. Gracias.